Estamos con Alejandro Bonadeo, director de turismo. ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido. Muy bien, como siempre un gusto. Un gusto para nosotros. Ya parte de la casa, ¿no? Sí, sí, totalmente a gusto. Bueno, Alejandro, se vienen las vacaciones, ¿no? O sea que turismo preparado, todo ya para recibir de todos lados. La verdad es que, bueno, anticipamos esto tanto en el lanzamiento en Buenos Aires, como lo hicimos en el Torreón del Monje en Mar del Plata. Y sí, sí, con muchísimas consultas. Lo que empezamos a trabajar en el sitio web, en Destino Tandil, eso funcionó muy bien. Y cada vez son más las consultas. Estamos trabajando para que la parte digital también cumpla su función desde el operativo. Y sí, sí, los emprendedimientos turísticos que tienen que ver con la hotelería, las cabañas, todo lo que es el alojamiento. Pero también la cuestión de los servicios gastronómicos, los servicios de excursiones. Porque cuando uno dice servicios de guías, en realidad son las excursiones que tienen un contexto de profesionalismo. Y, bueno, toda esta mancomunión de esfuerzo del trabajo privado junto al público. Y estamos hablando con todos los programas desde la Subsecretaría de Cultura, de las cuestiones que tienen que ver con obras, tienen que ver con este fin de año. Sí, por supuesto. Digamos, que va, que ya lo tenemos. Y sí, más que todo también con las otras acciones. Cine Bajo las Estrellas, las cuestiones culturales, las cuestiones de música, de baile. Y también desde lo privado, con los espectáculos. Los turistas hoy encuentran en Tandil ciertas cuestiones que sigue siendo la naturaleza, las sierras, el aire puro. De día, pero de noche. De noche, de noche la gente quiere tener opciones. Y esto es muy bueno porque a veces con pequeños emprendimientos que tienen que ver con el tango, tienen que ver con una obra de teatro, tienen que ver con los patios cerveceros, y tienen que ver con la nueva gastronomía que trasciende lo tradicional. Y eso es muy valioso. Es muy valioso que todos los empresarios, los comerciantes, los emprendedores, hayan encontrado en el turismo también una opción de trabajo para todo el año. Para todo el año. Bueno, recién te tengo un montón de preguntas, pero recién dijiste los patios cerveceros. Lo que me está llamando la atención es que además de la ciudad del Salamini, de las picadas y los quesos, ahora empieza cada vez a crecer más esto de entre amigos o un emprendedor que hace cerveza. Y cerveza es riquísima y hay muchos emprendimientos de cerveza. Sí, mirá, nombrarte Aquarriman como un ejemplo de trabajo en familia y que va con el tiempo pasando a lo que vos estás diciendo. Varios emprendimientos que han surgido, como Tandilia, pero hay muchos más. Sí, hay muchos más. Hay muchos que hacen la cerveza no para comercializar. Es lo que vos decís, la comparten con amigos, con cierta mística. Y bueno, esto también en otras ciudades como Córdoba, como Mar de Plata, ya es algo habitual. Pero Tandil, gracias de vuelta a la inversión, porque todo esto no se hace con simplemente voluntad, con la inversión, con esta visión de un posible negocio que trasciende la acción turística, pero que el turismo es un motor impresionante. Tanto para los eventos, para las ferias, pero para el día a día. Y bueno, es la apuesta, porque son más puestos de trabajo, es más economía real que se va movilizando. Y esto es bueno para Tandil. Ya tenemos completo, tenemos por un lado la ciudad de La Picada y ahora la cerveza. La cerveza. La combinación perfecta. Y ya se inscribió en una de las rutas gourmet del vino. Acá tenemos una pequeña bodega que espero que los chicos ahora después de la lluvia la estén pasando mejor con los chicos de cordón blanco. Pero fíjate, es una bodega muy pequeña y hay otros emprendimientos. Y por qué no el vino de Tandil. Y entonces, todas estas rutas que se van cruzando, la del queso, la de los salames, la del vino, la de la cerveza, hace que nos mostremos como somos los tandilenses, emprendedores. Sí, emprendedores, por supuesto que sí. Alejandro, la fiesta es Navidad. Bueno, ya pasó, pero tiene que ver con la pregunta y fin de año. ¿Tandil es un lugar para venir a pasar las fiestas? Sí, y de hecho nosotros hicimos un comunicado, hicimos un sondeo, quiénes iban a estar abiertos el 24 de la noche. También las familias van cambiando, las situaciones propias y por ahí. La opción de ir a cenar un 24 de la noche, antes lo veíamos algo de la ciudad que pasaba. Pero también en Tandil, y en Tandil entendieron también muchos restaurantes que dan este servicio. Y para el 31 va a pasar lo mismo. Sí, muchos restaurantes que ya preparan un menú, que ya se acabó el lugar, ¿no? Es así. Con anticipación ya está todo reservado. Sí, sí, sí. También es bueno compartir y es lindo ser buen anfitrión, ¿viste? Yo insisto, en la casa de uno, pero a veces es tanto trabajo que uno no puede compartir. Y está bien esta opción, está bien y es un buen negocio, así que hay que aprovecharlo. Y comercios nuevos, hoy estuve hablando con uno de los comercios que abrió hace muy poquito. Y sí, dice, no, por ahí no, no, lo hacemos después de la una, pero vamos a abrir y vamos a atender. Ah, arrobalo. Sí, buenísimo. Mirá, todo genera movilidad, todo genera trabajo, todo es propositivo. Y es bueno saberlo, ¿no? Sí, sí. Porque, por ejemplo, alguien de afuera que por ahí no conoce la ciudad, quiere venir a Tandil y no sabe si va a tener un lugar para ir en la familia o se va a tener que quedar en el hotel. No, por eso la asociación de cabaña, la asociación de hoteles, restaurantes, bares, confiterías y afines, trabajan en la comunicación junto con la dirección de turismo, ¿no? Esto de comunicar, pues es muy valioso lo que vos decís, y ustedes, ¿no? Por supuesto, los medios. Sí, sí, los medios. Bueno, nosotros siempre subimos todas las entrevistas, por supuesto, al Facebook y a nuestro canal de YouTube. Y por eso va la siguiente pregunta, porque el que no puede verlo a través de TV Tandil, lo ve a través de Internet. Bueno, el tema de los precios, ¿no? Vamos a armar un paquete, es muy caro y para todos los bolsillos. Venir a Tandil es caro o se puede armar para todos, ¿no? Mirá, nosotros tenemos, y esto en el Instituto Mixto de Turismo hacemos hincapié, ¿cuál es nuestro norte común? Calidad. ¿Sí? Sí. Y opciones. Bien. Pero todo con calidad. Todo con calidad. Bueno, vuelvo a insistir y repito, está aquella familia que dice, mirá, yo quiero ir al mejor hotel porque tengo un dinerito y... Quiero que el masaje sepa todo. Quiero todo. Bien, está. Está aquel que dice, mirá, voy a Tandil, quiero comer en una parrillada, quiero ir en un lindo lugar de otros valores. Y está, y está aquella familia que dice, mirá, me voy con 10 chicos porque mis amigos lo invitó a los primos, a los primitos y a los amiguitos. Contado me voy, ¿eh? Y, 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 y no quiero. Y bueno, están los campings. El otro día, mirá, hablaba con Mario por el camping del Banco Nación, ¿no? Sí. Que no, no hacen reserva para lo que es camping, pero han invertido en la pileta. Tienen un camping que está categorizado por la provincia, son uno de los pocos campings en la provincia conocida que tiene categoría, que son, la máxima son tres carpas, ellos tienen dos carpas. Bien. Están en un nivel alto. Sí, sí. Pero así como te digo, está la villa, están los otros campings, entonces hay opciones. Hay para todo. Entonces, cuando el término de caro o no caro, podemos decir que si vos tenés la opción, vos elegís. Claro. Y eso es lo que nosotros apuntamos. Muy bien. Pero puedo decir que yo tengo un presupuesto y en vez de estos presupuestos me puedo armar 15 días, una semana, un fin de semana largo, lo que yo quiera. Esa sí, Renata. Voy a comprar todo. Y además, nosotros nos ocupamos mucho, y esto agradecer al equipazo que tengo en la dirección de turismo, que tanto en la oficina del acceso a la ciudad, de la avenida Espora, como en el centro, en la calle Rodríguez, como en la terminal. Y ahora la nueva oficina de turismo, la nueva oficina del lago, en Villa Onena, un lugar, a ver, uno de los patrimonios históricos era la oficina de Juan Fútbol. Sí, sí. Y ahora nosotros estamos dando un servicio al turista. Que pasa a mucha gente por ahí. Es muy bueno. Sí, sí. Y bueno, en todos los lugares tratamos de decir, y bueno, la gente está muy satisfecha cuando viene a Tandil. Siempre hay algún detalle, siempre estamos atrás, nos preocupa cuando hay alguna cuestión que no se ha podido resolver. Pero por suerte es la mínima cantidad y tratamos de darle atención personalizada, como Dios manda y como corresponde. Se va feliz y vuelve, ¿no? Bueno, a mí me pasa de ir entrenando, caminando con mis hijos y bueno, siempre hay un turista que te pregunta, ¿y dónde puedo ir o cómo llegar a tal lado? Y está bueno, creo que a todos nos pasa en algún momento y bueno, hay que poner ganas y una sonrisa y contestar y ayudar, ¿no? Y eso es lo que valora la gente. La gente quiere, todos queremos ser bien tratados. Por supuesto que sí. Lo que peor te puede pasar es tener un maltrato, ahí no volvés nunca más. Sí. Y acá a Tandil la gente viene a Tandil porque los tandilenses somos buena gente y somos buenos anfitriones y eso es lo que reconocen. Bien. Alejandro, ¿ya hay reservas para la temporada, para enero, para febrero con respecto a la hotelería? Sí, hay reservas, hay lugar en todas las instancias. Se ha notado ya el típico turista que pasa por Tandil o se queda dos o tres días, va a la costa y por ahí vuelve. El turismo ha cambiado sustancialmente. No es que se quedan en un lugar 10 o 15 días, están cuatro o cinco días, van, por ahí vuelven. La idea como estrategia es decir, aquel turista que viene de San Juan, de Mendoza, el típico que va a la playa, ¿no? Sí, sí. Bueno, quedate dos o tres días en Tandil, disfruta de la sierra, acomodate, comete los mejores salamines, los mejores quesos, el mejor asado. Andá y a la vuelta, quedate dos o tres días más. Sí. Creo que eso nos sirve mucho, pero vuelvo a insistir, hay posibilidades de alojamiento en todas las instancias, se está trabajando para que se vaya ocupando, la gente casi la decisión la toma con el pie en el auto o cuando llegan. Y a veces es muy raro, ¿no? Con todos los medios de comunicación que te llegan y te dicen, no, yo no pregunté en ningún lado. Claro. Y otros que tienen resuelto, todo. Todo, ya saben dónde ir. Eso es lo mejor, ¿no? Todos lo hacemos, ¿no? Por ahí llegamos con nada. Es así, pero bueno, tratando de estar a la altura de las circunstancias. Alejandro, bueno, se viene mucho trabajo enero y febrero porque hay que cubrir toda la temporada, ¿no? Pero también se viene Semana Santa porque nos toca ahí y tenemos la suerte de que nuestra ciudad es ciudad religiosa de todo tipo y, por supuesto, en Semana Santa explota. La realidad es que, como vos decís, ya mi mente está en vacaciones de invierno, en Semana Santa. O sea que ya tienen todo elaborado, ¿no? En Semana Santa, no todo elaborado porque eso sería muy pretencioso. Estamos trabajando con ciertas actividades, muchos eventos y congresos. Claro. Muchísimo. Te puedo nombrar, no menos de 10 actividades que durante marzo y agosto, septiembre va a tener la ciudad. Y eso también, eso es muy valioso. Qué bueno que ya haya actividades hasta marzo, abril, ¿no? No, no, hasta septiembre, agosto, septiembre hay actividades y nos están pidiendo que los asesoremos. Va a venir mucha gente, viste, un congreso de mil personas, otro de 500, de 700. Suya, ¿tandil como ciudad de destino para congresos exclusivos de empresa para que se distiendan los empresarios para presentaciones de productos? Y a veces, a veces son 30 empleados, viste, de autos de alta gama que lo traen, te estoy dando un caso puntual. Sí, sí, es un punto particular. O sea, no digo la marca porque si no tendrían que hacerle propaganda a ustedes. Que lo manden un auto. Que le manden un auto, bueno. Pero dicen, mirá, los traen una vez por mes, cada dos meses, hacen como un retiro de trabajo. Un retiro, sí, se usan mucho. Y también es lugar elegido. Qué bueno. Eso es buenísimo. Buenísimo. Eso es buenísimo. Ojalá, viste, porque es importante esos 30, 40, como son importantes los mil. Por supuesto que sí. Además, que se va ampliando. El estrés. Claro, sí, sí. Ya no solo el turismo que viene en familia o con amigos a recorrer, sino... Esto puntual, que es de trabajo, placer. Y bueno, entendemos de que hay mucho más para trabajar. Cuando decían que Tandil tiene un techo con respecto a lo turístico, en realidad el techo lo vamos a buscar nosotros mismos. Cuanto más creativos seamos, más opciones tengamos y el techo se amplía y, digamos, y ahí está el ingenio, está la apuesta económica, la apuesta empresarial, el Estado que tiene que acompañar. Sí. Y bueno, y hay que seguir trabajando. ¿Qué balance sacas de este año que pasó con respecto a la oficina de turismo? ¿No al trabajo tuyo y, por supuesto, de todos tus compañeros? Mira, primero plantear que nosotros entendemos que la dirección de turismo es parte de este sinergismo entre lo público y lo privado. No nos creemos que nosotros resolvemos las cosas y se dan, no. Lo más fuerte es la interacción público-privado. Que hay una decisión muy, muy valiosa desde el Estado municipal, encabezado por el Intendente, pero desde todas las áreas municipales, de que esto es una actividad, es un servicio que hace bien a la ciudad y por eso todo el apoyo. Y debemos estar haciendo también las cosas bien. ¿Por qué? Y por qué te digo, voy a de hecho objetivo, me sale, viste, lo estructurado del ingeniero. Mientras otras ciudades, durante la temporada de invierno y los fines de semana largos, han tenido una merma más que importante en la captación de los turistas que venían siempre, Tandil se ha ido manteniendo siempre en los niveles altos. Y eso que fue un año difícil, ¿no? Digamos, es un año de readactación, donde todos cuidamos nuestros bolsillos, donde los gastos operativos de los emprendimientos han subido, pero Tandil, y no es de casualidad, no es de casualidad, y no es tampoco porque la Dirección del Turismo hace todo. No, es este trabajo, poner en la mesa de discusión del Instituto Mixto de Turismo, haber cambiado un poco la orientación de cómo llegar al posible público a través de medios digitales. Y bueno, hay un montón de personas, pero quiero hacer destacar a mi equipo, mi equipo de la Dirección del Turismo. Es el que trabajan día a día, ¿no? Sí, 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 realmente... Y ante un año difícil que la competencia sube, entonces se genera un tipo de, no de pelea, pero sí de mayor competencia, porque no todos se pueden ir un fin de semana, entonces elige, hay más posibilidades, hay más ofertas, así que se ve el trabajo real, porque uno tiene que competir y generar ofertas, generar servicios, y es un trabajo continuo, ¿no? Es así, es así, Renata, y a los hechos nos remitimos, es que se van dando estas cuestiones y apostamos por seguir trabajando más. Bien, Alejandro, vos que viajaste por todos lados, presentando nuestra ciudad, acercando nuestra ciudad al posible turista, cuando vos decís Tandil, bueno, el que lo conoce ya lo conoce, el que no lo conoce, ¿qué es lo que dice? Viste como vos te vas afuera y decís, Argentina, Maradona, Tandil, ¿qué te tiran? ¿Por qué es reconocida nuestra ciudad? Bueno, Juan Martín es un hecho mundial. Mundial, ¿no? Mundial. Juan Martín y Tandil van de la mano. Es un hecho mundial. Bueno, qué bueno, porque es un muy buen representante, ¿no? Es nuestro mejor embajador, me hago cargo. Por supuesto. Hoy Juan Martín es nuestro embajador en el mundo. Sí, sí, porque siempre nombre a Tandil. Y después hay un montón de trabajo, ¿no? Porque los chicos, lo que hizo Pico Mónaco en la piedra movediza, y con toda la apuesta que lo ha hecho para el hospital de niños, es otro referente. Sabaleta, el padrino del hospital de niños, ¿no? Claro, entonces la realidad es que creo que nos vamos diferenciando más allá de los salames y los quesos y la gastronomía, creo que las personas nos van marcando. Y Tandil a veces lo confunden con una provincia. Sí, ¿no? Y bueno, hace muy poco tiempo estuvimos en Santa Fe, donde tuvimos el honor también de que además asumimos la coordinación de la unidad temática de turismo de marco ciudades. Eso es por el gran trabajo que se hace del área de vinculación internacional del municipio. Pero bueno, cada vez da más ganas de explorar nuevos horizontes, nuevas formas. Y el eslogan de lugar soñado y lo que dice la gente, y está cerca, y está muy lindo. Bueno, tenemos que hacer que cada vez esté más cerca, que esté más lindo, que la gente se enamore de Tandil y en Tandil, y vuelva. ¿Hay turismo extranjero en nuestra ciudad? Hay turismo extranjero mucho más de lo que nosotros visualizamos. Bien, sí, porque a veces ves a alguien que está hablando, ¿qué está hablando? No, no, hay turismo extranjero, lo que nuestra ahora, nuestra intención, sabemos que específicamente vienen para ciertas actividades. Bien. En invierno más algún coto de casa, o lo que son los campos, pero también nuestra propuesta es, vayan al norte del país, al sur del país, al oeste del país, pero en la provincia de Buenos Aires pueden tener algo que es especial. Por supuesto que sí. Y eso es lo que muestro, propongo y trato de involucrar. Bien, y en nuestra ciudad estamos preparados para atender, por ejemplo, si bien se usa el inglés universalmente para poder entendernos en el mundo, ¿estamos preparados? ¿Hay gente capacitada, bilingüe, para poder atender a la gente extranjera? La Facultad de Ciencias Humanas, a ver, ¿por qué somos distintos, Tandil? Tenemos una Universidad Nacional del Centro, en este caso, con el área que compete, que es la Facultad de Ciencias Humanas, que va sacando profesionales, tanto los guías, los técnicos, como los licenciados en turismo, que tienen esta orientación. Entonces, te tengo que decir, gracias a esto, gracias a las escuelas técnicas, como la número 5, que sacan futuros profesionales que van a ser soporte de todas estas áreas, y sí, eligen a Tandil porque pueden pasarla bien. Claro, y pueden entender, ¿no? Y después tenemos emprendimientos que se fijan en el nivel de detalle de todas estas cosas que estás planteando, y muchas cosas más. Entonces, ellos quieren venir a que jueguen al golf, que la pasen bien un fin de semana, y que decidan quedarse tres o cuatro días más. Y lo hacen. Bueno, buenísimo. Alejandro, ¿todo preparado? Entonces, a partir del primero de enero, vos aguantes, porque muchas cosas... No, hay que seguir trabajando, esto es continuo. Yo te digo, el primero de enero llega el turismo, pero ya está, ya hay mucho turismo. No, ya vienen las familias, y ya que vienen se quedan, y generalmente le cabaña para acá, y que me vienen unos parientes, y dónde los ubico, y bueno, eso es lo bueno de poder dar una mano también para estos días. Y bueno, esperemos seguir trabajando, esperemos un 2017 que la esperanza no sea solamente una intención, sino que se vayan cristalizando todas estas propuestas, estas acciones, y a seguir trabajando. A seguir trabajando. Bueno, muy feliz año para vos, para toda la familia. Que se venga con todo el 2017, para vos en lo personal, y también para tu área, ¿no? Para el turismo, que además nos beneficia a todos los tandilenses, ¿no? Así que, a seguir trabajando, Alejandro. Muchas gracias, Renata, y bueno, lo hago hoy a ser extensivo a todo el equipo que lo agradece. Bueno, gracias a Alejandro por estar con nosotros. No, gracias Renata, un gusto. Vamos a una pausa y volvemos con más noticias. Gracias. 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 Gracias.